Ayer el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor para que se ponga en marcha la propuesta que hizo días atrás el gobierno de los Estados Unidos, lo hizo incluso el propio presidente Biden, para alcanzar un atrevo, un alto el fuego en la franja de Gaza. Hoy, el portavoz del Consejo de Seguridad del gobierno de los Estados Unidos, me refiero a John Kirby, confirmó que ya Estados Unidos tiene una respuesta a esta propuesta por parte del grupo Hamas. Respuesta que se hizo llegar a través de los mediadores, en este caso, que son Egipto y Catar, que están evaluando esa respuesta. Kirby no quiso dar detalles en su encuentro con los medios de comunicación, donde sí confirmó la noticia de que Hamas ha respondido. Aún no dijo que haya sucedido algo similar con el gobierno de Israel, sí la respuesta del grupo terrorista Hamas, y que están evaluando esa respuesta. reitero, no aclaró, no dio detalles, no dijo en qué términos ha respondido Hamas, pero sí la noticia es justamente la respuesta. Sí trascendió, no por parte de Kirby, sino por medios vinculados a Hamas, medios de comunicación vinculados a Hamas, que esa respuesta abarcaría algo que ya se ha venido escuchando en otras ocasiones, que el alto del fuego sea definitivo, que la ayuda humanitaria comience y se siga desarrollando, que se interrumpan los combates de Israel como una señal clara de que va a respetarse el acuerdo, para después sí hacer un intercambio de prisioneros en manos del grupo Hamas, hablamos de rehenes y prisioneros que tiene Israel, prisioneros palestinos que tiene Israel como parte de las negociaciones. Pero todo está en el terreno de la versión mediática, esto que les cuento, no lo que dijo Kirby, que sí, como decíamos, aseveró y ratificó que Hamas había respondido a la propuesta de los Estados Unidos.